¿Puedo? 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 Dale despacito porque no quiero que te caiga, por favor. Porque yo soy protegido, ¿viste? Yo... Yo te cuido siempre. Te cuido siempre. Te cuido todo. A veces no me haces caso, pero... ¿Puedo? ¿Y los caemos juntos? No, yo te voy agarrando por eso. Agárrame. Ya me echaba a llen. Si no la viera traigo, yo agarradita, se me caiga. Lo que yo no quiero, no pase. No pase. No pase. Pase, por favor. Y hay que apurarnos porque... Llegamos a la fila, ¿viste? Pues sí, eso es muy bien. Tenga, me la paloma. ¿Por qué no hay paloma? Pate paloma. No sé yo. Y esto es nuevo para mí. No se come bien rico. ¿A qué forma se come? Así comas, de los pelos lo comas. Ya ve que es bien dulce. Como que usted esté comiendo un pedazo de tado de dulce. Es bien dulce de pizza con azúcar, quizás. Como hubiera que ser dulce. O sea, todo esto se come? Sí, coma el pedacito, ya vean. Como que esto es más que azúcar. Y estoy haciendo un pedazo de química. Sí. Ya me digo que si se relaja a usted, ¿no? ¿No ha quedado haciendo? Sí, todo hace un pedazo de agua que es una conciencia y una conciencia que pasa por ahí. ¿Quién pasa? No, un mal espíritu se pasa ahí por rato. ¿Usted no lo ha visto? No, ¿y usted? Ah, como usted lo ha contado, pasa ahí y yo ando ahí trabajando desde que era. Y ve pasar a los malos espíritus. Que no es un espíritu nomás, yo nunca los he visto. ¿Cómo son? ¿Son bonitos o feos? Son feos, son feos, son feos. Ay, Dios. Yo los he visto. No, porque haba la forma. No, por eso. Mire que agua más rica, más cristal. Aquí venimos nosotros siempre, mire. Aquí la verdadera que dio Dios antear, mire. Aquí en los pocos. Acá sí. Yo digo, ¿por qué no vino antes? No, veis que aquí, aquí hemos venido siempre nosotros, este pozo tiene mínimosos... 40 años está hecho. Aquí hubiera comenzado nuestra historia de los mormes. Hasta aquí hubiera yo notado la fecha desde el día que me hubiera conocido. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Y por qué no vino antes? Porque, o sea, cuando ya entré yo al canal, este, ya la tenía yo, yo, o sea, ya la tenía guillada, pues. Ajá. Pero, ahí fue donde yo la, ahí fue donde me fui enamorando de usted. Ah, bueno. Y aquí venía solita con esta cifota allá en Aragua. Esa violación, mi ocasión de yo enamorarme, no es así. Ah, y nos mandaban, nos mandaban a hacer agua, ¿sí? Esa, pero como que está rota. ¿No? ¿Para qué le echan la mitad de dentro? Ay, que todavía me pone nerviosa. Es que, ¿cómo digamos que estaba en el tiempo de antes? Pues sí, pues sí. Como cuando un muchacho venía, vaya uno y ya, en ese estilo le hacía. Cuando uno quiera, ¿por qué la vayan y los novios? No, no, no. No, yo lo que hubiera hecho para enamorarnos, es así. No, sí. Es así. Es fácil. Es fácil. Así, así. Así, así. No, así. Buen día. Buenos días. Buenos días. Buenas, Carmen. Hola. ¿Qué tal? Ayúdense bien. Mirando el agua. Sí. Está bueno. Hay que llenarla. Hay que llenarla. ¿Y usted por allá anda? Por allá, tío. Tockeando. Tockeando anda. Ajá. Pégale mi agua. Tockeando. Me pongo también. Gracias. Qué bueno. ¿Qué rato anda por aquí, pues, Carlos? Ah. Está bien. No, le ahorita. Ah. Gracias. ¿Ya abajo viene? Ya abajo. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está serio el calor, ma. Ah, estos calorones están demasiado serios. Demasiado está. Ah. Este. O sea. Mirar al corazón. Dicho. Este. Yo me voy a ir adelante. Porque. El niño le voy a dar servicio. No. No va a ser que. Estén llorando. O este. Algo. Algo. Está bueno, ma. Sí, sí. Tal vez. Le ayude aquí. Ah, bien, hombre. ¿Y cómo es que no? Está bien. Yo me voy a ir adelante. Porque. El niño le he dejado yo servicio. Está bien, entonces. Aquí a verlo. No es malo. Déjalo darme. A ver. Si. Sí. Lo he visto aquí. Sabes que si. Lo he visto aquí en el rodillo. Sí. El camino es ese, y ¿qué es? Qué bueno. Sí. No, ni no lo he visto. ¿Esta le he visto? Qué bueno. Pues yo bien. Gracias a Dios estamos bien. Yo bien. Yo bien. es más que siempre siempre caminando y caminando los árboles naturales ahora sí ahora que este con el estado va llenando la habitación de esto es muy bonito porque están en la frescura están en la frescura y el río de estos árboles que están está muy bonito y yo pensaba hoy me gusta la vida ah pero algún día dije yo la tengo que ver voy a la mi esposa en el carro un día tenía que verla la conciencia no lo dejaba no pero yo hasta algún día tenía que juntarme platicar y todo con ustedes sabía lo que había hecho por eso pues sí yo no me he hecho cuenta dijo lo que me lo siento pero estoy contento porque no es muy bueno tener uno bueno yo no porque es lo mismo no me gusta agarrar los ojos así yo estaba pensando que usted se sintió mal la verdad que sí que me va a sentir mal se sintió mal por lo que usted dijo que dijo allá que yo le llamo no pues sí porque como si andaba sin vergüenza usted y quien se va a sentir contenta que le digan unas las cosas a uno y lo van diciendo a otro se ve feo pues sí se ve feo pero como hay veces hay equivocaciones no lo ha hecho uno en sus cinco pero las muchachas dicen que no le hallaron sin tomar a bolo bien como allá arriba venden alcohol bastante si pero no ande tomando porque no puede meter más en problemas no ya voy dejando de ser difícil no es buena cosa porque en ese lado no es buena cosa el alcohol la verdad que no porque el que hace un problema puede meter un problema con los maridos de las muchachas pues sí como si acuerdas que uno bolo habla hasta lo que no si ajá y por lo menos encontré a la muchacha allí y empecé a llorar ajá y había razón ajá ajá de que para allá eso creo que ya no va a pasar ahora sí ajá ya creo que ya eso es pero verdad porque dígame que si sigue así puede meterse problemas y eso no es bueno no ya hoy que ya no dijo vengo a pedirle disculpas dijo que ya eso ya no ha vuelto a pasar aquí dijo porque yo me voy a ir entonces pues sí ya va a ir me voy a ir y eso por qué ah por esa manera dijo mejor me voy a alejar un poquito ajá ajá pues si me voy a alejar un poquito dijo por lo que ha venido pasando ajá ha venido pasando y entonces me quería trabajar mejor dijo porque de todas maneras o me queda verdad que sí ajá o me queda mejor que irme a trabajar ajá porque pues si vamos evitando mejor porque pues si como le digo lo trago y todo dijo disculpas a usted dijo disculpas por lo que pasó dijo así 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 voy a satisfacer lo que pasó dijo y de todas maneras me voy con eso dijo por dentro por el trono ajá nunca estoy decidido ahí pues yo le dijera se lo quiero que quisiera que no se fuera porque la mera verdad me va a hacer falta no claro pues si pero entonces yo iba allí dijo como fueran las cosas y me quedaron aquí a unos billetes y la mera verdad que yo lo quiero lo quiero mucho y la mera verdad que no quisiera que fuera pero por el mal entendido que pasó pues la mera verdad yo me sentí decepcionada pues no pude reaccionar de otra forma verdad porque pues yo sentí muy grande la traición pues porque no fue con personas particulares sino que fue con mis amigas pues por eso me sentí más me sentí más dolida no pues si dijo no ya me fuera quedando si porque usted me lo dice ah si? ajá me fuera quedando un poco dijo aquí dijo que bueno ajá me fuera quedando si aquí ah pues bien si porque la mera verdad que yo no lo quisiera perder si quieres que estuviera conmigo pues entonces vaya pues si pues si la verdad yo no te quiero perder porque si te quiero mucho entonces yo me fuera quedando entonces dijo aquí no si? ajá yo te voy a dar cántara vaya pues la ruta se adelantó ya no es que el niño esté grande no está llegando el niño dijo vamos vámosle no porque yo estoy sin pedido si ajá no porque yo estoy sin pedido el niño como te dijo la verdad que a mi me doyó mucho si ajá si no si yo me sentí decepcionada desde el día si ah pues entonces yo no los dos iguales si porque el perro por la casa y ahora con la niña y es triste desde que llegué con la marca ay si nosotros aquí vinimos a traer agua todos los días antes y ajá pero gracias a dios que ya tengo agua pues ya por rato vengo no más no y que si a veces cae fea la de chorro pues si dijo ya estoy bienvenido yo ajá pero fíjense que ya hoy la tristeza ya no la gente iguala como la tenía la que si ajá he sentido que un levantante peor corazón me ha llegado al cielo y he vuelto de regreso si la verdad que yo también pues la verdad me siento muy contenta porque uno se siente feo estar enojado con la persona que no quiere no claro que es así es ajá se siente de uno malo si se siente de uno malo uno pues no está a gusto porque era uno que estará pensando en la otra persona porque la verdad dígamos que se rey todo eso que usted había hecho ajá si yo no me niego pero un bolo fue fíjense ajá y entonces yo me sentí mal por eso verdad porque usted me dijo que ya se enojo y que igualiana y entonces pues la verdad que si ajá me sentí muy mal y yo vi que y así ha pasado estos días pues un poco mal pues la mera verdad y yo pensando en usted verdad que como sabe mal y yo me sentía bien mal porque tal vez lo podían ver así y no podían este platicar nada tal vez solo el adiós así y ningún tiempo decía yo esperaba esto que platicarnos de vuelta juntos ajá porque pues si yo lo pensé y yo me voy a despider de ella dije yo por esta manera si ella despiendeme de ella va a caer en ella dije yo ok la vez que ella me dice ajá porque a ti no me voy a dar sentimiento de nada si no si no pues que bueno debías de pensarlo de no irse pero a mi me va a hacer mucha falta yo la verdad te quiero y no se pues me dolería pedir que fuera pero esta muy bonita porque yo la amo y todo y los quiero y yo también y entonces ha nacido algo muy bonito entre nosotros ha nacido algo muy bonito entre nosotros y pues sería feo de que digamos usted por pasarse de copas pues perdamos esto tan bonito que estábamos construyendo no así es dijo pero pues si eso ya no volverá a pasar eso espero porque la madre de Dios que no yo quiero un futuro con usted pues algún día pues podemos hasta no sé llegar juntos verdad porque podemos al tiempo uno se puede tal vez puede casar se puede acompañar nos podemos acompañar ajá pero hay que pensarlo bien no hay que pensarlo bien dijo pero con esas brumitas que anda haciendo pues podemos perder eso tan bonito que se está construyendo pero mi amor y es que por allá usted pierde eso espero vamos a ser fiel en usted eso espero porque le puedo dar la última oportunidad pero si me vuelve a fallar otra vez pues quizás hasta allí llegaríamos ya no yo ya no no volvería a pensar más ya no volverá a pasar jamás eso espero jamás no le digo pues yo lo quiero yo la quiero y la amo y todo pienso y pienso y no chisilla pensando en usted dijo que fue lo que ha pasado dije yo sí verdad que uno también ama la muchacha y todo no pues que bueno de verdad y entonces que bueno no podíamos platicar pues así juntos lo dijo como estamos platicando dijo y que bien que usted lo llegó a la ocasión de platicar la mera verdad es que sí fue suerte digo que le digo le voy a dar una oportunidad pero espero que cambien que no llegue no vuelvan a llegar a mis oídos pues otras cosas de que me salgan diciendo que usted anda siempre lo mismo por eso hasta allí llegaríamos entonces no y de que para allá va a ver que nada va a pasar eso espero en usted ya ya otra mirada me voy ya me voy ya porque el niño esté llorando entonces cuídese hay que le vaya bien gracias y el niño dijo que pensé que estaba difícil y estaba chito platicando platicando uno dijo llega a lo mismo dijo y ahí como me dio la oportunidad que dice que me ama que me quiere todo y así como yo la quiere todo dijo y ya como yo lo pensaba dijo todo esto me salió bien y primero dijo que de aquí para allá dijo y al futuro bien nos acompañamos nos casamos dijo vamos a estar juntos y fiel a ella también dijo y todo bien primero Dios dijo que de aquí para allá ya no va a ver nada de pena